Los principales servicios que tenemos es ayudas económicas, que trabajamos con todas las entidades. Pensiones graciables, por madre de 7 hijos, por discapacidad, todos los jubilados de los entes nacionales trabajamos con todo, esa es la realidad. Después con activos nacionales también, de las fuerzas, de trabajadores de ANSES, del INAE, de INTA, todos los activos que perciben en el Banco Nación absolutamente con todos. Bueno, seguimos trabajando con lo que es la provincia, por supuesto, monotributista. Bueno, el otro servicio, como muchos saben, es la parte de salud. Tienen acceso a poder hacerse laboratorios, rayos, tenemos convenio con el hospital militar, diagnóstico por imagen, todo lo que es, acá la Mutol le brinda asistencia psicológica, que les incluye hasta 16 sesiones, con la cuota que pagan por mes. Las 16 sesiones son al año, tienen médico de cabecera, hay podología. Otro de los servicios es la asistencia social, donde incluyen servicios de ortopedia, óptica, subsidios, desde nacimiento, casamiento, discapacidad de un familiar, hasta los 21 años incluidos. Esta es prestaciones de libros, ahora que ya falta poco para que arranquen las clases, subsidios por escolaridad, que se les entrega dinero, hasta mil pesos, incluidos tres chicos, que siempre es una ayuda. Y bueno, este año hemos lanzado, desde el 5 de enero de este año, hemos comenzado con un nuevo servicio, que está abierto a toda la comunidad. Esto es servicio de salud mutual para todos. Aquella persona que necesite asistencia odontológica, psicológica, pasa, abona un bono diferencial, completamente diferencial, a lo que es pagar en un consultorio privado, o en un sanatorio, o en el hospital, y se atiende en forma inmediata. No tiene carencia, no tiene tope, es muy accesible, así que está abierto y los esperamos a todos los santocriseños que se acerquen para asesorarlos, para enseñarles nuestras instalaciones. Con gusto, acá estamos. Sería bueno, es una mutual que viene creciendo fuertemente este último tiempo, justamente amparada por todos estos servicios, pero lo principal también a remarcar son los costos que tiene, son cuotas totalmente accesibles. Sí, cuando hablamos de ayudas económicas, las cuotas son fijas, la tasa es altamente diferencial, no pasan las 24 cuotas, pueden acceder todos, toda aquella persona activa o pasiva que posee un recibo, siempre va a poder ingresar y acceder a cualquier monto que necesite. En cuanto a la salud, sí hemos ampliado muchísimo, tenemos un amplio listado de médicos, por supuesto, todos colegiados, y la verdad que estamos apostando a eso, al sistema de salud para poder abarcar más, que por ahí en este tiempo está medio complicado con lo que es la salud pública, que a veces no da abasto con lo que es la gente que viene del interior, de Río Turbio, Calafate, esos lugares. A nosotros nos encuentran de lunes a viernes, de 8 a 17, es nuestro horario, en la calle Errazuri 226, y nuestro teléfono, por si quieren comunicarse, es el 02966 420 392. Bueno, todos bienvenidos, y por supuesto las puertas de AMPF están abiertas. Por supuesto, ya personalmente estamos esperándolos, para asesorarlos, para sacarlos de dudas, para que nos conozcan, y con la mejor predisposición, por supuesto.